¡Hola chicas! Bienvenidas nuevamente a otro video más. En esta ocasión les traigo una reseña o review de la colección Lady Mix Rojo de Fantasy Naves. Esta colección me la estuvo regalando mi bella amiga Adriana Rubalcaba. Ella también vende productos de uñas. Abajito les estaré dejando el link a su canal. Y bueno chicas como pueden observar esta colección también tiene cuatro tonos de los cuales su principal decoración también es la cola de sirena. Vamos a comenzar a ver el primero que es el número uno y este se puede observar que tiene cola de sirena en tono rojo. En tamaño más grande de la común también tiene lo que es la común igualmente en tono rojo. También podemos observar que contiene glitter rojo así como crispy. El mix número uno viene lo bastante completo en cuanto a decoración. Este sí me gustó pero de igual forma chicas también la podemos estar recreando al igual que las otras como les he comentado son muy fáciles de recrear. Aquí les muestro a detalle como queda aplicado chicas aquí se puede apreciar un poco mejor lo que contiene. Este mix está muy bonito sí me encantó es el número uno. Ahora voy a proseguir con el número dos. Y este también fue de mis favoritos porque este trae tonos rosas. Así como tonos rojos pero particularmente lo definen mejor los tonos rosas. También trae cola de sirena más grande de lo normal tanto rosas como rojos y así como cola de sirena pequeña. También se alcanzan a percibir cola de sirena en tonos naranjas. Un naranjita un poquito oscuro y esto lo hace ver un poco mejor. A mí en lo particular este mix me encantó. Aunque este mix solamente trae esta decoración la verdad se ve muy bonita. Ahora seguimos con el mix número tres. Este como pueden observar trae cola de sirena en tonos rojos. Un poco más grande de lo normal también trae cola de sirena plateada y glitter plateado así como confeti metálico en tono plateado. Esta también está muy bonita chicas pero la verdad sinceramente yo creí que esta colección iba a traer tonos rojos diferentes. Pero aún así está muy bonita y es muy elegante. Así quedaría aplicada esta. Este mix también me encantó. Este se me afigura como de navidad. Está muy bonito. También es muy bonita y muy elegante. Ahora voy a proseguir con el último mix que es el número cuatro. Y este solamente trae crispies, rombos, cola de sirena pequeña y glitter en tonos rojos. Este sí para nada me gustó. Este sí lo veo muy sencillo. De los que sí me gustaron y puedo decir que están bien y bonitos son los primeros tres. Pero esta colección también es muy elegante. Y bueno chicas, ¿a ustedes qué les parece? ¿Cuál fue su preferida? Aquí ya les voy a mostrar cómo queda aplicada este mix para que distingan qué es lo que trae. Y miren chicas, así quedaría. Este mix es el número cuatro. Y aquí les voy a mostrar los cuatro completos. Y como les comento, mis preferidos fueron los primeros tres. Y bueno chicas, yo me despido deseándoles un excelente día. Espero les haya gustado esta reseña. Ya que es muy elegante y muy bonita. Bueno chicas, nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego, bye.